que buena bien yo creo que es el partido más intenso que tengo en mi vida bien 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 vamos a sacar unos objetos exagerados puta no man, que yo empecé ganando re relajado bien 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 casi que no ah, voy a pull down bien 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 no ah, voy a pull down ah, voy a pull down ¿qué? tápate una, por favor ah la, voy a pull down y Bien. No, pues sí O sea, es que imposible No, pues sí A puta, yo cuántos tiros le hice Por fin Pero es que ese partido no era para que lo perdiera Obviamente Absurdo, no tiene tiros para meter tres goles No, no, no tengo goles así tan planeros Y es que me echaron de poder empatar El único pase que no me salió Y lo locaron No Bien Bien No No Bien Pensé que no iban a entrar Es que la otra vez fue y tal Y fue una mierda Qué buena No Bien 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 Del Bien ¿Por qué Nico? No lo quieren, que es único que te acojonas, y tus... No... Pero tampoco es todo, señor. Bien. Punto. Un partido más, y le alegó a las eliminaciones. Bien. 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 Mal. Bien. Me duele a Yoshi. Bien. 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 Y me quedé el 8 otra vez. ¿Qué? O sea, ese es un gol imposible de evitar. Ah, pero no me quedé el 8. Bonito. Vámonos. Bien. Pero casi que no. Vamos. Bien. Puta. Encontrarme. No, que me tengo que encontrar. Ay, yo no sé de cómo. Bien. Vamos. Vamos. Mierda. Ay, puta. Me quedo los dos así. Vamos. Vamos. Listo. Vamos a la final. Contra Mario, si no estoy mal. Bien. 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 Nunca había metido un gol así. ¿Qué fue? Bien. Bien. Casi que no. Casi que no. Es que si, esos dos topos. Vamos. Bien. 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 Ni siquiera se como que putas. Hice eso. Pero lo hice. Bien. Clip. Ni siquiera se tiró. No. Ni siquiera se tiró. Ni siquiera se tiró. Mierda. Quedó. Mierda. Vamos What the fuck fue eso Bien Vamos No No Si live Y su 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 нак su